Tepeaca, fue. Un aparatoso incendio se registró al interior de una casa habitación del barrio El Campo en Tepeaca, donde almacenaban huachicol y que cobró la vida de una mujer por quemaduras múltiples. Además, se reportaron daños materiales. El hecho se derivó esta tarde de ayer, cuando vecinos reportaron a los números de emergencia 911 en Conato en la calle 6 Oriente y 12 Norte, por lo que solicitaron la presencia de los cuerpos de emergencia. Al lugar arribaron elementos de la policía municipal quienes acordonaron la zona mientras bomberos junto con personal de protección civil y personas ajenas comenzaron a acercarse. contener el fuego que cubría en gran parte de una vivienda de tres niveles, con ayuda de dos pipas de agua potable. Te recomendamos, ella es la nueva chica del clima. Ya remete contra Janet Clarks y a testigos manifestaron que una mujer se encontraba al interior de la casa. Al final, lograron extraer a la víctima, quien resultó con quemaduras en todo el cuerpo, pero para médicos de Cruz Roja nada pudieron hacer para mantener con vida a la mujer de 39 años, misma que falleció de forma inmediata, y cuyo cuerpo quedó tendido en el patio cubierto con un zarape. En el lugar se espera la intervención de personal del Ministerio Público para dar paso al levantamiento del cadáver y diligencia correspondientes. En el domicilio se almacena una gran cantidad de huachicol, por ellos la nube de humo negro se logró percibir desde diversos puntos de la región.